Hola, me llamo Guillermo y hoy voy a hablaros de A Hard Day, un día difícil. Muchísimas gracias a todos por acompañarme una semana más, un vídeo más, en estas críticas de películas que estoy haciendo. Esta crítica de película no contiene spoilers, así que si no habéis visto la película, tranquilos. En este caso voy a hablar de una película surcoreana, que bueno, pues coincidí con ella porque a mi mujer le gusta mucho el cine asiático, en particular el cine coreano, surcoreano, y bueno, pues pusimos Netflix y apareció esta película. Y la verdad, empecé a verla y dije, pues, tiene pinta de malucha. Tienes un poco esa psique, esa estética de Netflix a nivel de fotografía y demás, que a veces puede parecer un poco cutre, pero a medida que avanzas en una película creo que está más cuidada. Y es un thriller, es que no sabía cómo decirlo sin explicar mucho, es un thriller en la que lo pasas muy mal todo el puto rato. La verdad es que me sorprendió muchísimo, es una película que la vi como, por verla, como cuando ponías la tele antes, ¿vale? Y veías cualquier película que echaban, pues aquí lo mismo. Y la verdad es que estaba pegado, por así decirlo, a la televisión constantemente, porque me atrapó, me atrapó. Y es que hay un tío, pues bueno, que durante no solo un día, sino ya, al principio sí que es un día, pero después se va alargando, alargando, lo pasa a putas de verdad y ocurren cosas que te ponen situaciones y estás muy, muy, muy en tensión. Lo voy a pronunciar mal, así que lo mejor es que lo lea, ¿vale? La película está dirigida por Kim Seon-hon y protagonizada por Lee Seon-yung y Chun Jin-wong, ¿vale? No quiero parecer un subnormal, pero es que no sé cómo pronunciarlo, así que lo mejor es que lo leo lo mejor que pueda. Como decía, la película sigue la historia de un tío que, bueno, va una noche en su coche y sin querer, pues, atropella a alguien. Y a raíz de ese suceso, bueno, él trabaja en la comisaría y demás y es un poli un poco no corrupto, pero casi, bueno, sí, sí, es corrupto, pero no hiper y hiper corrupto, ¿vale? Y es que de verdad al tío este, al poli, se le ha juntado todo en un mismo puto día, ¿vale? Porque se le ha muerto la madre, atropella a este tío, también hay un caso de corrupción en la comisaría y se van juntando cosas y cosas y cosas y avanza más la historia y de verdad estás... No puedes ni ir al baño, ¿sabes? Porque de verdad lo estás pasando mal viéndolo. Se va descontrolando la situación, hay muchas cosas implicadas... Y cuando la película va avanzando, pues, crees que ha llegado un punto en el que, bueno, pues ya va a parar, pero no, de repente hay otro giro y de repente otro giro y no son giros, en mi opinión, no creo que son forzados, creo que son bastante inteligentes y hay mucha subtrama que no conoces al principio de la película y que se va desvelando a medida que los personajes van descubriendo. Cosas y demás, obviamente. Y la acción está bien, no son hostias típicas asépticas impresionantes, pero la verdad es que la acción, sobre todo, me pareció muy realista. No me pareció tan explosiva y tan de artes marciales como en otras cintas. Aquí me pareció, tienen técnica, pero me pareció algo que podría hacer cualquier persona. Y tampoco es una acción muy exagerada y muy forzada. Ocurre cuando tiene que ocurrir, es muy visceral. Así que, bueno, creo que cuadra dentro de lo que quieren contar en esta película. Y como dije, me sorprendió porque creía que iba a ser la típica película de Netflix de mierda y creo que al final, pues todo el montaje, la fotografía y la actuación estaba bastante bien. Y me resultó una película, pues, bastante curiosa y por eso quería comentarosla. No es por nada particular, no es una gran, gran cinta, pero si tenéis un día que decís, joder, pues quiero ver una película así de suspense, estilo 7, obviamente sin ser 7, ¿vale? Y os gusta el cine surcoreano, pues joder, esta es una muy buena opción. Y por todo ello la voy a puntuar con un 7. No sé si la habéis visto o habéis oído hablar de ella, pero bueno, os recomiendo que le hachéis un ojo. Si es así o queréis dejar cualquier tipo de comentario, por favor, no dudéis en hacerlo. Suscríbanos para estar al tanto de nuevos vídeos que haga sobre películas independientes, sobre sagas o sobre capítulos de Marvel o de lo que sea. Muchísimas gracias de nuevo a todos por acompañarme un vídeo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!